Bueno, nos encontramos en este tercer día en Parque Panaca en Quimbaya Quindío. Estas son las instalaciones, los salones donde estamos participando, digamos, en este diplomado sobre turismo rural sostenible. Y en este momento son las cinco y media de la tarde, ya estamos recibiendo la cena, entonces vamos a mirar la fila que está ahí, un atardecer chévere en este momento. Entonces, eso es lo que quiero compartir en este momento con ustedes. Entonces, vemos acá a los compañeros que están recibiendo ya la alimentación y lo atienden muy chévere a uno, ¿no? Entonces, esta es la fila de la alimentación. Y también vemos a los otros compañeros que tenían una salida, ustedes acaban de llegar en este microbus donde hay servicios especiales en Mauricio. Entonces, súper chévere lo que pasa a uno por acá, en este parque. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Gracias.